hola hola mis amores cómo están el día de hoy espero se encuentren súper bien para los que no me conocen me presento mucho gusto mi nombre es Mari y te invito a que te suscribas en un botoncito rojo que está por allá abajito bien mis amores como ya se pudieron dar cuenta por el título de este vídeo el día de hoy voy a estar haciendo un haul de compras de dollar city y en su mayoría son cositas como para hacer manualidades cositas como de papelería y así pero también compré como otros productos que necesitaba aquí en la casa haciendo un paréntesis creo que ya habrán notado que los últimos vídeos han sido como de un contenido un poquito diferente y eso es porque quiero como variar un poquito más las cosas que estamos subiendo acá en el canal los vídeos que estamos subiendo de aquí en adelante pues van a ver más lo que es manualidades cuestión de letras bonitas dibujos ese tipo de cosas porque son cosas que también me apasiona mucho hacer y me gusta mostrárselas de todas maneras el tema de belleza va a continuar lo que pasa es que ya como que en menor proporción de todas maneras me pueden ir a seguir en mi instagram que le está apareciendo por aquí en pantalla que ya estoy como un poquito más activa con el tema del maquillaje bueno ahora sí sin tanta cháchara y sin tanto bla bla vamos a comenzar con el haul bueno mis amores ya por acá tengo las bolsas y voy a empezar no sé con qué empezar voy a empezar con lo que no es como de manualidades que son menos cosas bueno lo primero que les quiero mostrar ignoren esto se me regó un jabón es este producto que es bygone es para insectos mosquitos cucarachas moscas y pues lo compré porque lo necesitaba y me pareció que estaba buen precio en otros almacenes cuesta 10 mil y allá me costó 8 mil miren ahí está el precio está lleno de jabón como les dije porque se me regó el jabón de los platos por acá tengo este otro jabón o champú que se lo compramos a nuestra perrita porque el champú de ella mágicamente se fue en la basura ocurrió un accidente se fue en la basura y no nos dimos cuenta y bueno que se quedó sin champú y le compramos este como para probar este costó 10 mil pesos y lo compré así como en este empaque porque venía uno que era en el empaque de plástico en un tarrito pero traía apenas 250 mililitros creo y costaba lo mismo entonces este trae 400 mililitros y pues por el mismo precio del empaque me daba lo mismo realmente entonces bueno eso por un lado la bolsa está llena de jabón de este jabón que se estaba regando este jabón para lavar platos para lavar trastes este traen 2 litros y cuesta 10 mil pesos la verdad que me gusta mucho que huele rinde demasiado y por eso lo compré así que se los recomiendo ignore que se estaba regando era porque esto estaba como que mal cerrado y se chorreó todo en la bolsa bueno otra cosa que no lo pague yo y tampoco es de la casa ni de manualidades ni nada de eso son estos dos productos y en este caso es este y esto es una silicona para el carro aroma citrus miren ahí se ven y está costó 5 mil pesos está bastante barata la verdad porque estas siliconas cuestan como 8 mil 10 mil está bastante económica entonces está bastante económica y pues bueno eso lo cogió mi esposo yo de eso no sé nada y el siguiente producto es una un spray para limpiar la tapicería del carro dice que es una espuma multiusos aquí está es así y esta también costó 10 mil pesos según yo está económica yo no sé de esas cosas como les digo huele bien no sé si es aroma cítrico que pero huele bien siguiente cosa que no es de la casa y ya está abierto unos huesos para mi peluda esto costaron cinco mil pesos y traen tres esto ella lo muerde y lo hace nada en cinco minutos pero le encantan entonces por eso los compramos también le compramos unas galletitas o bueno son como unas cositas que parecen unas salchichas les voy a dejar fotos por aquí porque no las tengo a la mano y ya están abiertas también otra cosa que tampoco tengo a la mano es un carrito que le compramos a mi hijo costó como seis mil pesos también les voy a dejar fotos por aquí y un globo terráqueo que se enamoró cuando lo vio dijo yo quiero yo quiero y él está últimamente obsesionado con lo que es geografía los países las banderas etcétera entonces me dijo que por favor se lo compraron pues se lo compramos y está por aquí este costó 13 mil pesos como están viendo ustedes en pantalla bueno algo que no es ni de manualidades ni de decoración pero que siento que necesitaba hace mucho tiempo son estas esponjitas de baño son pequeñas pero creo que tienen un tamaño adecuado como para usarlo uno y restregar ciertas partes del cuerpo esto costó cuatro mil pesos miren ahí está el precio me parecieron demasiado baratas la verdad y la escogía así para la rosada para mí la azul para mí y la verdad en la blanca para mi esposo y el azul para mí ya había más colores pero así para identificar bueno ahora sí mi amor a lo que vivimos y ya les voy a mostrar una compra innecesaria pero que yo quería ya lo vieron en el vídeo anterior del recorrido por dollar city y nada más y nada menos que mi cinema like 2 desde hace siglos yo quería uno de hecho ya había visto uno que era más grandecito pero no lo logré conseguir cuando lo averigüe costaba como 15 20 mil algo así pero ya estaban agotados por todas partes donde lo donde lo averigüe y me resigné me resigné hasta que ayer lo vi en dollar city dije tiene que ser mío este es más pequeño que el que yo había averiguado inicialmente pero pues igual me gusta costó 10 mil pesos me pareció súper barato y viene lo único que si no me gustó mucho que realmente no leí es que este se utiliza con baterías y no cuando sino con cuatro baterías pero bueno viene así de esta manera miren acá en la parte de atrás trae como para engancharlo en la pared y aquí trae para meter en las cuatro baterías dice que trae 85 caracteres entre letras números y símbolos y pues vienen así como para que tú los los despegues y armes las palabras que quieras armar acá me pareció es súper chévere agua ni aquí al ladito trae el botón de encendido y apagado cuando lo pongas se lo voy a mostrar les voy a mostrar que cómo funciona y se ve bonito si no me decepciona bueno ahora sí vienen las compras de manualidades porque mi amor aquí lo que van a ver de aquí en adelante son manualidades y proyectos bellos hermosos y económicos lo primero que les voy a mostrar hay no sé qué mostrarles van a mostrarles es es este rollito que tenemos por acá es como un papel adhesivo un papel con tal le llamamos acá e dice que es para repisas y gavetas pero pues obviamente uno lo puede utilizar para lo que uno quiera allí como pueden observar es como tipo mármol y éste me costó cinco mil pesos y era el único que había iba a comprar dos pero solamente conseguí éste y dice cinco mil y éste viene por un metro por 45 centímetros así este rollito es para un proyecto que tengo en mente por ahí de restaurar una mesita un escritorio o algo no les voy a adelantar mucho y pues compré solamente este porque como les digo no había más y también creo que con este es suficiente porque la mesita no es muy grande entonces va a funcionar perfecto ya más adelante van a ver ese vídeo siguiente compra necesaria estos pincelitos o brochas de goma espuma miren estos los compré porque cuando vamos a pintar por lo menos cosas de plástico como botellas o como vidrio como frasquitos y esas cosas la pintura con los pinceles siempre se ve como rayada y tiene menor adherencia entonces esto los compré precisamente para evitar eso porque con este tipo de elemento con esta esponjita es más fácil como que de que se adhiera el producto y cubrir un poco mejor las superficies entonces esto me costaron cinco mil pesos me parecieron bastante baratos como les digo cinco mil pesos vienen seis o sea que saldrían a menos de mil pesos cada uno son bastante económicos y se sienten de bastante buena calidad la verdad pienso que me pueden durar mucho tiempo y como les digo se vienen cosillas bueno siguiente compra que si les digo la verdad no sé exactamente para qué los compré pero ya he estado mirando algunas ideas por ahí y yo dije pues lo voy a comprar porque no sé cuándo vuelva al dólar city y son pues estos palitos de madera estos vienen nada más seis porque son gruesos y estos cuestan cuatro mil pesos estos nada vienen seis y estos que son un poco más delgados también cuestan cuatro mil pesos pero no traen seis sino que traen diez miren ahí se ve la diferencia que uno está más grueso que el otro si les gustaría de pronto también ver algún tutorial o algo en específico con estos materiales que les estoy mostrando déjenmelo saber ahí abajito en los comentarios bueno siguiente compra está esta fue como una compra más guiada por por el instinto como que yo quiero es está lindo está hermoso me lo llevo esto es dice tejido grueso con brillo si esto es como una telita miren la parte de atrás es como parece como borlán o tela quirúrgica como le llamamos nosotros y este me costó 7 mil pesos había uno de estos habían de varios colores había plateado había un dorado que era como más amarillo y había este que me encantó porque a mí el dorado muy amarilloso no me gusta entonces compré este que me puede servir para unas ideas que tengo en mente y éste viene por dice 30.5 por 91.4 centímetros miren ahí están las medidas y me pareció súper chévere súper espectacular incluso el cartoncito que trae dentro el tubito me puede servir también para hacerles algún día igual también había algunos así similares pero eran un autoadhesivo sólo que el que era escarchado como les digo era como demasiado brillante así amarillo y no me gustó entonces por eso me fui por este el otro costaba era un rollo así más o menos como éste y costaba 8 mil pesos pero me gustó más bueno siguiente compra que era una de las cosas por las que yo iba al dollar city porque necesitaba esto urgente es este rollito que están viendo ustedes por acá que es como de yute cuerda de yute pita de yute aquí dice cordel para albañilería pero en realidad yo no lo voy a usar para albañilería este viene por 50 metros miren ahí y costó cuatro mil pesos está bastante barato porque yo compraba les voy a mostrar yo compraba yo compraba en el centro de mi ciudad unos o sea esto un poquito más miren es más delgado miren ahí es más delgado el rollito de esto muy pequeño o sea ni siquiera era la mitad de esto me costaba como 2000 mil algo y en realidad no me va a rendir tanto como me va a rendir esto entonces por eso compré este estuve a punto de comprar uno que era más grueso que venía por 10 metros porque éste no lo encontraba por ninguna parte porque en este dólar city había como un poquito de desorden pero después me regresé en el pasillo y voltea y de casualidad lo vi entonces por eso lo compré como les digo esto me va a servir para varias manualidades que les quiero mostrar y pues a mí me encanta mi amor me encanta para complementar la idea del yute y la costa me compré una cinta adhesiva de yute yo me quedé en shock cuando la vi esto es posible porque yo pensé que era sin adhesivo pero luego me puse a leer y era con adhesivo y yo como que hubo como avanza la ciencia y es esta me costó 4 mil pesos de hecho miren me encanta la idea que tiene aquí arriba donde tiene el precio no sé si se puede observar me parece que se ve súper bonita esa idea dejen su like si quieren que hagamos esa idea aquí está bastante fácil o sea es fácil y bueno miren esta dice que viene por es de 2.5 centímetros de ancho por 2.75 metros me parece que trae bastante por el precio está económico y a mí me encantó miren está súper bonita la verdad me pareció linda y bueno ya por último pero lo menos importante me compré este una cinta perlada dice que es para bodas pero yo no lo voy a usar para bodas mi amor sino para algo que tengo en mente que ya tenía como que ahí mirando pero me quedaba como complicada de ir al centro a conseguir las medias perlas nada nada entonces conseguí es rollito miren que aquí dice cinta perlada para bodas y miren que esta idea también está súper bonita de esta también había pero me fui por esta que es más sencilla y siento que se puede combinar mejor con las distintas cosas que se vayan a hacer esta viene por 1.8 metros y el ancho es de 5.6 lo bueno de esto es que podemos recortar por decir si nada más vamos a utilizar una sola línea cita o si vamos a usar 23 y ahí pues dependiendo como del ancho que queramos y esta me costó 7 mil pesos la verdad sí sentí que estaba como un poquito costosita pero dije bueno igual ir a otro lado a comprarlas por aparte me va a salir caro entonces mejor la compro y ya y listo mis amores la idea era comprar también un aerosol dorado pero no encontré solamente había café blanco negro azul agua marina y transparente ya entonces por eso no lo compré porque no había y también quería comprar un acrílico blanco pintura acrílica blanca pero tampoco había pues yo creo que eso se agota así porque esa pintura son bastante buenas pero bueno ni modo entonces eso es como todo lo que compré y bien mis amores pues hasta aquí el vídeo del día de hoy espero de todo corazón que le ha gustado muchísimo si es así no te olvides regalarme tus deditos arriba y déjame ahí abajito en los comentarios cuál fue tu compra favorita y qué contenido quisiera ver aquí en el canal no siendo más nos vemos en el siguiente vídeo bye